El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden para proteger los monumentos, memoriales y estatuas después de que fueran blanco de ataques en medio de las protestas raciales en el país y que castiga con largas penas de prisión a los responsables. Trump anunció en su cuenta de Twitter, Acabo de tener el privilegio de firmar una orden ejecutiva muy fuerte que protege los monumentos, memoriales y estatuas y combate la violencia criminal reciente. Largas penas de prisión por estos actos ilegales contra nuestro gran país. La orden ejecutiva indica que el gobierno federal se asegurará de que cualquier persona que ataque monumentos sea procesado y enfrente penas de hasta 10 años de cárcel. La orden también establece que las fuerzas de seguridad federales intervendrán para proteger los monumentos cuando las autoridades locales no lo hagan. En medio de la efervescencia de las protestas que recorrieron el país tras la muerte a manos de un policía blanco del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo, las estatuas de personajes históricos han sido víctimas de ataques e incluso retiradas por la multitud, algo que Trump ha criticado con dureza. El principal objetivo de los manifestantes han sido los símbolos confederados que abundan sobre todo en los estados sureños, pero también han sido atacadas estatuas de los conquistadores españoles o de los padres fundadores de Estados Unidos.